Ya seas un jugador competitivo o casual, el tiempo de reacción es algo que a todos nos gustaría mejorar. Poder reaccionar más rápido que el jugador enemigo puede darte una ventaja que ninguna otra habilidad puede replicar. Bienvenido, mi nombre es Blink y en este canal me centro en aplicar los últimos avances científicos para ayudarte a mejorar en el League of Legends. Si estás interesado en nuevas maneras de mejorar que estén basadas en estudios científicos acerca de neurología y psicología deportiva, considera suscribirte a mi canal. Estudios recientes han demostrado que nuestro tiempo de reacción empeora con la edad, a un ritmo dramático de 0,55 milisegundos por año. Pero en este vídeo voy a mostrarte cómo puedes ralentizar este proceso e incluso mejorar tu tiempo de reacción actual. El tiempo de reacción fue estudiado por primera vez por Francis Galton en el siglo XIX. Desde 1884 hasta 1893, Francis anotó un tiempo de reacción visual que osciló entre 181 y 189 milisegundos en sujetos entre 18 y 60 años de edad. Pero estudios científicos recientes han demostrado que el tiempo de reacción actual es de 200 milisegundos como media, significativamente más lento que hace dos siglos. Pero esto es en parte debido a los retrasos introducidos por el hardware y software que utilizamos hoy en día para medir el tiempo de reacción. Así que podemos partir de la misma base si calculamos los retrasos de hardware y software. En el estudio calcularon un retraso de 17,8 milisegundos. Pero en sitios como Human Benchmark sugieren substraer 30 milisegundos de tus resultados para averiguar tu tiempo de reacción real. Pero aparte de esto, nuestro tiempo de reacción empeora 0,55 milisegundos por año, y esto está causando que muchos jugadores profesionales abandonen sus carreras en sus 20, cuando otros deportes está visto que los 20 son tus mejores años. Entonces, ¿qué está causando este decline en el tiempo de reacción? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Hay numerosas razones por las que una persona puede perder tiempo de reacción. Podría deberse a una contusión o accidente, donde pierdes actividad en parte del cerebro, una enfermedad como el Alzheimer, Parkinson o múltiple esclerosis. Pero si eres una persona sana, ¿qué podría estar causando este decline en tu tiempo de reacción con la edad? Malas decisiones a la hora de tu dieta y tus hábitos diarios pueden hacer que tu cerebro no funcione de forma óptima y hacer que este decline a un ritmo más acelerado. Llevar una dieta que asegure un cerebro sano mejorará tu tiempo de reacción al mejorar tu función cognitiva en general. Pero antes de entrar en alimentos específicos que pueden mejorar tu tiempo de reacción, quiero hablar sobre el azúcar y cómo una dieta alta en azúcar puede impedir que tu cerebro funcione de forma óptima. En este estudio publicado por el Diario de Psicología, los autores investigan las consecuencias metabólicas de un consumo alto en azúcar, junto con una deficiencia de ácidos grasos omega 3. Como es de esperar, la dieta alta en azúcar y baja en omega 3 está asociada con peores resultados cognitivos y resistencia a la insulina. Esto puede deberse a la degeneración de los receptores de insulina en el cerebro, causada por la sobreconsumición de alimentos altos en azúcar. En la vasculatura, la insulina es un vasodilatador que aumenta el flujo de sangre y promueve la distribución de glucosa en el cerebro. Esta función vasodilatadora está drásticamente reducida en individuos resistentes a la insulina, y sugiere que el fallo de esta función de insulina está acompañada con una falta de perfusión al cerebro. Y una falta de perfusión al cerebro claramente está asociada con resultados bajos en habilidades cognitivas, demencia y un volumen de cerebro bajo. Por lo tanto, prevenir la resistencia de insulina y consumir suficiente omega 3 son una prioridad si queremos revertir este decline cognitivo y mejorar el tiempo de reacción. Esto significa que tenemos que mejorar nuestra dieta. Primero, empieza por introducir nitratos en tu dieta. Los nitratos son químicos naturales que se encuentran en casi cualquier vegetal de hoja verde, que tu cuerpo utiliza para producir óxido nítrico, el cual es un potente vasodilatador. Los autores del estudio sugieren mantener una perfusión óptima al cerebro con una dieta alta en nitratos, la cual ha mostrado que mejora el flujo de sangre al cerebro en adultos. En este estudio, el aumento del flujo de sangre al cerebro es tan alto que simplemente con una ración al día de verduras de hoja verde equivale a ser 11 años más joven en habilidades cognitivas. Este descubrimiento es muy inspirador, ya que significa que los jugadores profesionales ya no tienen que preocuparse por retirarse en sus 20. Ahora pueden jugar más allá de lo que se creía que era el punto donde la habilidad cognitiva empezaba a decaer. Ejemplos de alimentos altos en nitratos. Remolacha, lechuga de hoja de roble, espinaca, col rizada, y uno de mis favoritos, el brócoli. Ahora ya sabes por qué Faker comía brócoli en sus partidas. Pero si quieres sacar el máximo partido a tu dieta, los vegetales con más contenido de nitrato son los siguientes. Rúcula, hojas de remolacha, arúgula, lechuga, y el ruibarbo, que contiene el mayor contenido de nitrato por miligramo. La siguiente prioridad es encontrar una fuente de omega-3, preferentemente DHA, la cual es la forma más útil de omega-3 para tu cuerpo. Esto lo puedes encontrar en casi cualquier pescado. La dosis diaria recomendada por la mayoría de organizaciones de la salud es entre 250 y 500 miligramos al día. Para veganos y vegetarianos, la mejor opción es consumir semillas de lino, chía y frutos secos, pero también asegurarse de tener un suplemento de DHA como omega-3 derivado de algas. Vallas, especialmente los arándanos. Han demostrado que pueden mejorar el tiempo de reacción en un 9% en niños y adultos gracias a su contenido en flavonoides, el cual mejora la comunicación entre neuronas. Pero esto no solo se limita al tiempo de reacción. Numerosos estudios han demostrado que los flavonoides pueden mejorar tu función ejecutiva, atención, memoria de trabajo, y habilidad psicomotora. Y como puedes comprobar, también mejoran la perfusión al cerebro, la cual hemos visto anteriormente que está relacionada con una mejora en el tiempo de reacción. Ahora vamos a hablar sobre qué deberías evitar para no dañar tu cerebro. Como comentamos anteriormente, una dieta alta en azúcar está relacionada con resultados cognitivos bajos debido a la degeneración de los receptores de insulina en el cerebro. Para prevenir esto, tenemos que evitar alimentos procesados y altos en azúcar, como galletas, tartas, chuchería, bollería industrial, bebidas azucaradas como sodas, y reemplazar estos alimentos con opciones más saludables como frutos secos, semillas y vegetales. La cafeína es otro problema común entre jugadores de videojuegos. En dosis moderadas, de 100 a 200 miligramos, la cafeína mejora la habilidad cognitiva. Pero esto es fácil de sobrepasar, sobre todo si consumes bebidas energéticas. Algunas bebidas energéticas contienen hasta 300 miligramos de cafeína o más por lata. La consumición de cafeína en dosis altas, excediendo los 500 a 600 miligramos, puede causar ansiedad, temblores y taquicardia. Por lo cual, sé consciente de tu ingesta de cafeína. Aparte de la dieta, hay otros hábitos saludables que pueden mejorar tu tiempo de reacción, como el ejercicio y la meditación. Si estás interesado en la meditación, deberías ver mi video de ciencia aplicada sobre él. La mielinización es otro concepto del que deberías estar al tanto. En un previo video, explico el proceso de mielinización, cómo el cerebro recubre alguna de sus neuronas de esta sustancia para mejorar la velocidad a la que los impulsos nerviosos viajan por el cerebro. Para asegurarte de que estás produciendo mielina correctamente, echa un vistazo a mi video sobre mielinización. Aviso importante, no soy ningún profesional en el campo de la medicina. Solo estoy presentando la investigación científica disponible sobre cómo mejorar tu tiempo de reacción y cómo ralentizar el declín cognitivo con la edad. Pero antes de realizar cualquier cambio drástico en tu dieta o empezar a tomar suplementos, deberías consultarlo con tu médico. Para no hacer este video muy largo, he hecho una segunda parte donde hablo sobre algunos suplementos naturales y sintéticos que pueden mejorar tu tiempo de reacción.